Bienvenidos a un nuevo capítulo de A.A. Animal Live, yo soy Pop Machine. Aquí Search, bienvenidos, no olviden como siempre a entrada suscribirse aquí a Animal, analizando, comentando y dándole siempre la opinión más, nuestra opinión no más sincera de todos los lanzamientos de cada fin de semana, en este caso, bueno viene el Duqueto con un tema que se llama muero este fin de, muero de fiesta este fin de perdón, junto a Catriel que ya lo hemos visto tanto en las bizarras music sessions y en otras canciones, pero bueno antes de darle play a esto quiero invitar a toda la audiencia a que vean nuestro último lanzamiento, una canción producida por mí, interpretada por Nick Melo que hoy no se encuentra porque está un poco enfermo, una canción que dice de la siguiente manera, bueno Limonada una canción hecha con una artista argentina llamada Agos Nisi para que vayan y la chequen queda acá abajo en el comentario piñado y ahora sí pues, un saludo a toda la gente argentina que nos da tanto amor y tanto cariño, te esperamos ahí, bueno hay que dar el link piñado abajo para que vayan también la escuchen, Duki Catriel muero de fiesta este fin de, a ver, el Duco, está súper chévere ese pasamontañas con los tatuajes del Duco, Uy se la doy la verdad, y esto, esto en merch podría ser un hit, si eso está bien icónico, Uy está chévere el estilo gráfico, si diferente no a lo que hemos visto por ahí últimamente, bien novedoso, bien novedoso, me va gustando, me va gustando esta entrada, a ver Duki se viene con álbum, no esperamos mucho del Duki en este 2021, el 2020 pues no fue el gran año para él, hay que decirlo, no tuvo como ningún hit, ningún tema que sobresaliera, estuvo lanzando cosas, pero después de goteo como que la dejó caer un poco y la verdad es que sabemos que es un artista que tiene muchísimo potencial. A ver, el Duque, bueno la quita de la máscara, bueno entramos con una guitarra un poco más, es como más bien como un bajo súper distorsionado, sí, que hemos visto como muchas referencias de esto, como desde el, traías del neopunk, del punk, del rock, usadas ya por muchos artistas en Argentina, lo que hizo Bad Bunny ahorita con el último tour del mundo, es algo que está bastante en tendencia, y lo mezclan mucho con el trap, que pues es el sonido que en el que Duki digamos que se mueve más de forma nativa. Uy, si había guitarra. Bueno, y como estamos hablando del mejor estilo dos milero, banda en cuarto, un poquito más destruido esto, haciendo como referencia a esas bandas que surgieron por allá, Blink, 182, y bueno un montón de bandas que estaban en ese entonces que fueron supremamente famosas. Hemos hablado un poquito del legado de Lil Peep, de lo que ha hecho Matching Gun Kelly en los Estados Unidos, eso está permeando un montón en el mundo latino, es innegable que Bad Bunny acaba de tener un álbum centrado en la guitarra eléctrica, entonces pues interesante ver el sonido particular de la guitarra, que pertenece mucho a ese entonces. En Argentina también tenemos lo que ha hecho Wash, entonces pues es una cosa que está muy vigente, y es interesante ver cuál es el take de Duki sobre este territorio. Allá atrás le meten como una percusión un poquitico más de trap, pero muy sutil aún, como que no es del todo. Es una producción bien extraña, ¿no? Sí, es bien particular, tiene como su identidad. Yo, la verdad es que a mí la armonía de esta canción me suena muy familiar como al tipo de préstamos modales que hacen en el grunge. La verdad no tengo presente una canción de ese tiempo o de ese estilo que tenga este recurso, pero sí me transporta a otros territorios. Es probable, es probable que alguno la tenga por ahí. Es probable que si me viste con tu chica no te flipes. No te flipes, flipes, flipes. Cámara lenta me tomo un bitter. Estos patinos son para la libre. Colores de peli like Diney. Te te vayas como Green Day. Me toco la fruta en el Grinder. Muero de fiestas de Finder. Por ahí haciendo referencia a Green Day también otra de esas bandas de ese gran momento histórico que marcó pues un poquito como la evolución del rock, del punk. Y que bueno, hoy en día como hablábamos está retomando. Bueno, apuesta fresca para el Duki, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Entrabamos viendo una apuesta fresca. La verdad es que sí, yo pues como que creo mucho en el Duqueto. La verdad es que pues él eligió un camino como de profundidad artística. Tal vez no eligió el camino más mainstream. Pero sí yo sé que, o sea, nos trajo canciones como Goteo que a pesar de que son muy fieles a su esencia pueden apelar a una sensibilidad más masiva. Y a mí me gusta ver como los experimentos de Duki. Quiero saber muy bien para dónde va. A ver con qué sale con su canción. Sí, hay que ver, hay que ver en este álbum. A ver. Hasta ahora Catriel no ha echado su palabra. Bueno, hay que levantar ya el señor Catriel seguramente con un verso esperemos que bien poderoso. Hay que decir que Duki, dentro de lo que tú decías, de esa profundidad artística que ha generado en su público, en su audiencia, también es una persona que ha tomado un poco como esa bandera de la vanguardia en para dónde va a ir el sonido del trap argento, ¿no? Sí. ¿Dónde va a ir todo este movimiento? Y pues es una persona que todo el mundo está mirando a ver con qué loquera viene, qué es lo que se va a inventar. Y pues bueno, aquí propone, aquí propone. Entonces puede que esto empiece a marcar un nuevo paradigma. Bueno, antes de darle play a esto otra vez, los quiero invitar a todos ustedes a que vayan a nuestro Instagram, arroba Animal Records, que nos acabamos de activar con una actividad, que es que les estamos compartiendo a través de los stories nuestros lanzamientos favoritos de cada semana. Entonces si usted quiere ir a ver cuáles fueron nuestros lanzamientos favoritos de esta semana o de las que vienen en adelante, porque lo vamos a hacer todas las semanas, vaya a arroba Animal Records en Instagram. Y pues bueno, continuemos. Bueno, ahí les dejamos el link en la descripción para que vayan allá, nos sigan y pues estén pendientes de la vuelta. No me importa lo que hablen de mí, tomo mil pociones like aesthetics, tuve que juntar a la tough money, pa' pagar todas las cosas que rompí. Vivo muriendo. Bacano. Vivo muriendo. Vivo muriendo. Y el Duquete echando guitarra, ¿no? No hemos visto al Duquete echando guitarra de esta forma tan descontrolada. ¿Será que el Duquete toca guitarra? Pues yo creo que él debe tocar algo, yo creo que le ha estado metiendo, porque se ve bien metido en la película, la verdad. Sí, total. Esa parte está bacana. Bueno, llegó Catriona a meterle un buen sabor a esta canción. La verdad, hay que decirlo. Sí, harta potencia, y la verdad es que Catriel siempre maneja un styling bien particular, y acá no hace la excepción, tiene unos outfits bien interesantes. Sí, sí, sí. El asunto del pelo, y bueno, muy entregado al performance, ¿no? Total. Está metido en la película. Algo que me gusta mucho, perdón, ahí la parada como inhóspida, y es como una toma en la que le están poniendo, uno le pone el micrófono al otro y el otro al otro. Sí. Eso me parece que es como tan genuino, y como que denota un poco la amistad y cercanía que pueden llegar a tener Duquete y Catriel. Como esa complicidad artística, de verdad, de que se la están sollando y se están gozando el tema, parece muy bacano. Federico Cabret, no lo habíamos visto antes, la verdad. No, muy lindo el video, la verdad. Sí, se bajó, se bajó. Bueno, muchachos, un comentario final para... Bueno, a ver, ¿qué me gusta? Me gusta el regreso de Duqui a canciones como tal vez menos fritas, que igual tienen su componente propositivo, que están a la vanguardia de lo que está sucediendo, pero que no se sienten tanto como una loquera, pues como solo para los hardcore fans de Duqui, esto tiene un amplitud más grande, y pues a mí me gusta mucho ver a Duqui en ese territorio. También Catriel poniéndole su toque agresivo a la vaina, hemos visto a Catriel montándose en cosas diferentes, tuvo esta canción con Chita que tiene otras influencias totalmente distintas. Versátil el muchacho. Entonces, sí, Catriel le está demostrando ser un artista muy versátil y muy propositivo también, entonces eso me gusta. Bueno, thumbs up ahí para Catriel, me gustó mucho su participación, tengo que decirlo, y el Duqueto, pues me parece muy interesante esto de empezar a marcar una nueva parada para el sonido en Argentina de toda esta nueva escena que viene tan del trap, y bueno, ahora mezclándolo con esos sonidos más del grunge, del punk, que pues andan tan en tendencia en Estados Unidos, entonces yo siento que esto puede llegar a funcionar en Argentina, sigue siendo, pues realmente no será lo más mainstream de la vida, porque igual viene siendo un sonido que se está trayendo de atrás y pues no ha comprobado del todo ser tan afín con esos nuevos tiempos en Latinoamérica, digamos que las apuestas que se han hecho han logrado permear de cierta forma, pero el público no ha terminado de adoptarlas, entonces vamos a ver qué sucede, pero bueno, hay que dársela al Duqueto, pone una nueva parada, un paradigma para este 2021 de lo que puede venir siendo su sonido, entonces interesante. Recuerden que la opinión que más importa en este canal no es la mía, no es la de Search and Like, cada uno de ustedes amantes de la música, entonces si les gustó esta reacción y nuestras opiniones, denle su like, si no les gustó esta reacción, denle su dislike, pero siempre vayan acá abajo al botón rojo, y denle click a suscribirse y a la campanita, porque si no se van a estar perdiendo de uno, dos, hasta cuatro videos diarios que sacamos a veces de sus artistas favoritos, siempre estamos pendientes a todo lo que saca Duque y Catriel, toda la escena argentina, con Osur, Bizarrap, de todo lo que sale por allá, entonces no se pierda todos estos videos, y suscríbase con botoncito en la campanita, y bueno, bueno gente, soy Pop Machine, aquí Search, un abrazo, los queremos un montón, y esto fue todo un otro episodio de Animal. Chao. Chau.